A mi pareja, a mi mujer, a la que me aguanta todo lo que hago Vale más un buen amor que mil costales de hoy Vale más un buen amor, por eso eres mi ingreso Valgo mucho para ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón de ti No olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te das Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos lo presente Lo que importa es que me amas y que te amas para siempre Dice mi vieja este güey de donde me salió tan romántico esta noche Si no es hora cuando Vale mucho un grano Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el miedo Para reforzar el miedo Que en el presente Lo que importa es que me amas y que te amas para siempre Así es amigos Ahí tuvieron la voz Mr. Chati Bien mantelón Así